Ellos juegan y te pondrán un balón al aire. Control, control, pero no puede caer. No, no puede tocar el suelo. Ellos, la primera, te la tirarán así y la segunda con más dificultad aún. Más arriba. ¿Vale? Cuando quieras, cuando queráis. Vale, esa es fácil. Vale. Según esto te la pondrán más difícil, ¿eh? ¡Ahí! Vamos a ver. Vale, bien. Y ahora es con eso. Más arriba, sisú. Y ahora es con eso. Vale. ¡Fenomenal! 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 ¡Eso es! ¡Fenomenal! ¡Bien, Paredes! ¡Bien! Y la última, ¿la te ves con otra? ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bien, bien! Para ser la derecha me ha gustado porque has puesto muy bien el pie. Era difícil para ti, ¿vale? Muy bien, para mañana ya lo sabes.